¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante bueno y lo que acaban de ver es el glitch de los rematadores, es como sacar un rematador en cualquier lugar y puedes empujar a guardianes, puedes empujar a enemigos, puedes sacarlos del mapa, puedes hacer bastantes cosas muy 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 entretenidas les voy a explicar como es que funciona esto, como es que puedes hacer los rematadores en cualquier parte y como es que eso es bastante bueno, bastante sencillo y un poco, para hacer un poco de trampa por así decirlo bueno, los pongo un poco en contexto, los rematadores es un movimiento en el cual si tú te encuentras un enemigo con bastante poca vida lo que puedes hacer es aniquilarlo de un golpe, lo que vamos a hacer en este glitch es guardar ese rematador hacer un glitch para que cuando nosotros intentemos hacer el rematador no haga la animación, al contrario se cancele y cuando nosotros aplicamos otra vez el golpe, haga el rematador esto solo funciona con cazadores y con titanes, con el hechicero lamentablemente no funciona entonces si tu personaje es un cazador o un titán vas a poder hacer este glitch bastante fácil ahora, ¿cómo es que funciona este glitch? bastante fácil, para eso necesitamos un enemigo este enemigo debe estar ya con salud muy baja y poder tener el círculo que se pone arriba para los rematadores lo que vamos a hacer es acuchillar estando en rango y una vez que acuchillamos a la mitad de la animación lo que vamos a hacer es picar el botón del rematador aquí como ven acuchillo a una distancia en la cual no me acerque y a la mitad de la animación lo que hago es aplico el botón del rematador me volteo y cuando vuelvo a acuchillar lo que hace es que sale el enemigo y hago el rematador esto nos sirve para bastantes, bastantes cosas aquí ven otra vez el enemigo está lo suficientemente lejos a cuchillo no me acerco y a la mitad de la animación del cuchillazo lo que hago es aplicar el botón del rematador y la siguiente es que a cuchillo sale el personaje y ya lo podemos matar cosas en caso del cazador no necesitamos tener la granada de humo o los cuchillos arrojadizos nada de eso, tenemos que estar completamente libres como ven otra de las cosas que he notado es que hay enemigos que brillan al momento de hacer eso como ven aquí a cuchillo y el enemigo empieza a brillar y lo que hago es aplico el botón del rematador para la siguiente vez que yo me aleje y ponga el botón de golpe lo que va a suceder es que el enemigo va a salir volando como si estuviera siendo el rematador aquí está, como ven arriba del colibri hay muchas cosas que se pueden hacer con ellos y puedes sacar enemigos del mapa o sea, los puedes sacar volando, los puedes hacer trizas es un glitch bastante entretenido y es como hacer todo esto bastante fácil bueno amigos, les pienso dejar el video por acá, espero les haya gustado ya saben que se pueden suscribir, compartirlo con tus amigos yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao, bye